Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos en vivo, estamos en vivo, TVK y Noticias en Trujillo, en una edición especial. Llevó hace unos minutos Manucci, el equipo local, y ahora estamos despegando la llegada de El Equipo Crema. Hoy en un duelo clave, en un duelo decisivo, pero todo para la U, ¿no? Estamos aspirando a escalar a la tabla de posiciones, buscando arañar un poco a los punteros de esta primera fase del campeonato. Estamos en vivo, estamos en vivo llevando toda la historia, todos los detalles de esta previa. No se olviden, déjenos un like, comenten, compartan el en vivo, hasta que en vivo, hasta que truquillo. Estamos presenciando la antesala, la previa, de lo que será este encuentro. Ahí llega el Equipo Crema. El Equipo Crema, la U. Hemos estado siguiendo. Rich estuvo en el hotel de concentración. Y así llega, en vivo, en este momento, la U. Los Cremas. Los Cremas en el aliento de la hinchada. Corazón Crema, dicen por aquí. Primero llegó Manucci, ahora le toca a la U. En vivo. Llega el bus Cremas. Bueno, las lunas muy oscuras, no diviso bien quiénes están. Pero de seguro, pues, Kispe, de seguro está Piero Kispe, de seguro está Valera, también otro de los más ovacionados, usualmente, en Tienda Crema. Vamos por acá, nos movemos. Nos movemos, estamos en vivo. Ahí está Lichada Crema, que también va siguiendo al equipo. Uno de los pocos medios de comunicación, ah, digital de Lima, aquí en Tugío. Escoltados, como se ven en imágenes, la liebre, los policías. Va por acá. Va por acá. La gente, los hinchas Cremas se aglomeran, quieren ver, evidentemente, a sus figuras. Así llegó la U. Así llegó el equipo Cremas, que va en busca de los tres puntos. Un calendario complicado para la U. Luego tiene un clásico con Cristal, tiene un clásico con el equipo Celeste de Mosquera. Y ahí tiene dos visitas difíciles en Arequipa. También será otra plaza complicadísima. Bueno, la policía haciendo su chamba. Estamos en vivo, estamos en vivo. La policía haciendo su chamba ahí. Un poquito complicando la labor, en todo caso, de la prensa. Pero aquí estamos. Esa es la toma, ¿no? Todos los hinchas con los celulares en mano. Ay, arriba, 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 arriba. ¡Puña, arriba! Los hinchas con los celulares en mano. Estamos en vivo, llevando esta previa. Y así bajan los jugadores. ¡Vamos, cabrón, 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 cabrón! En vivo, en vivo, llevando este ingreso de la hinchada de los jugadores cremas al estadio aquí en Manziche, Trujillo. ¡Vamos, Iván Salcedo! ¡Vamos, Iván Salcedo! ¡Llegamos! Sí, justo ya se acopló Rich en la transmisión, estuvo en el hotel de concentración, voló, tomó tren bala, creo, y ahora está con nosotros en esta previa, en esta transmisión que estamos haciendo. La transmisión especial de TVK y Noticias. Hay muchos hinchas, ¿ah? Te comento, hay muchos hinchas. La policía también que se adelanta. Te digo que en esta posición no se va a ver, porque vamos a pasar directo al cortón. Entonces, nos movemos, ¿no? Nos movemos por aquí. Estamos tratando de buscar ese ángulo. Vamos moviendo. Hay muchos hinchas aquí en Trujillo. Hinchas cremas. Seguimos moviendo. Un poco complicado, ¿ah? Sacar aquí imágenes. Han estado bajando todos los jugadores. No, ¿dónde están? Han estado bajando. Sí, 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 ya bajaron todos los jugadores. Hemos captado el momento que el bus Crema ingresaba. Por esa puerta han ingresado. Sí, 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 sí. Ya conseguimos, ¿quieres? No, y así lo recibe Trujillo, ¿ah? Con mucho calor, con mucho sol. Y con la expectativa a tope, Richi. Sí, con la expectativa al tope, lo dices bien, Iván. Hemos estado primero con la llegada de Manucci, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos estado con la llegada de Manucci y luego ahora con la llegada de Universitario del plantel Crema que está ya cerrando, cerrando, pues, este, el bus. Creo que ya no queda nadie. Ingresaron todos y hemos llegado al Manucci de Trujillo para llevarles lo que va a ser toda la previa de la U de Manucci Universitario y luego ya entrar al estadio. Según la oficina de prensa nos han dicho que tenemos que estar una hora antes dentro del escenario deportivo. Un estadio muy completo, ¿no? Tenemos también el Coliseo, por ejemplo, ahí, el Coliseo Gran Chimú, a la espalda, ahora sí, se ve en vivo, Coliseo Gran Chimú. Mucha gente, ¿ah? Mucha gente buscando, pues, ingresar obviamente al estadio para alentar al equipo Crema. También te comento, estuvimos con los hichos de Manucci. Manucci, también tiene su hinchada, que la avala el equipo de Manucci. Mucha expectativa, ¿ah? Sí, 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 sí. Se vive una fiesta, se vive una fiesta completa hoy a esta hora, Richi, en el estadio de Manciche. Mucha expectativa, Ivancito, mucha expectativa de la hinchada, gran cantidad pública acá en las afueras de Manucci. Como te dice, yo bolea, tuve que tomar un taxi, ahí le dije, siga al bus de la U y aquí estamos. Ahí justo llegamos con unos colegas también hace instantes y estamos en el escenario para seguir con la previa, ¿no? Yo creo que tú has iniciado, gran contingente policial, porque por esta puerta entró a su camarín directo a la U. Ahí está. Y vamos a... ¿te parece a...? Vamos con los hinchas. Vamos con los hinchas. Vamos con los hinchas, nos movemos en vivo. Puerta... Esta es la 7, ¿no? Puerta 7, ¿no? Por aquí ingresan los hinchas del equipo Crema. Ahora sí el sol está pegando, ¿ah? La puerta, ¿no? Ahora sí se siente el sol. Cristian Cueva, seleccionador nacional. Ahí está. Campeón ahora olímpico, Andrea Cedrón, ¿no? Sí, 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 sí. Los problemas de Trujillo. Otras figuras, claro, del equipo local. A ver, aquí estamos en vivo. Hermano, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? De Trujillo, Trujillo. De Trujillo, hermano. Mucha expectativa, ¿no? Demasiado, demasiado por el fútbol. Ahora, el ambiente increíble, ¿no? Con todo el sol, el hincha viene igual. Y al día hasta el último. Hay que alentar hasta el último. En vivo para TV, que no te va a ver por acá. Hicha crema, hicha crema. Duelo clave, ¿ah? Si quieren arañar ahí la punta del campeonato. Vamos a ganar sí o sí. Tenemos que ganar sí o sí. Hoy va Quispe, hoy día, va enganche. ¿Qué te parece? Lo mejor que hay en la U hasta el momento. Y Valera sonando en la U y también en selección, ¿no? Claro. El mejor 9 que tiene el fútbol peruano, Valera. ¿Cuánto gana hoy día la U? 2 a 0. ¿Aquí de Trujillo o has viajado? Del Valle. Ah, ahí está. Toda la gente presente, entonces, en esta previa, en esta antesala que estamos llevando. A ver, por acá, seguimos con los hinchas cremas. Ajá, con diferentes camisetas, ¿ah? Hermano, ¿de dónde vienes? ¿De qué zona? No, no declara, bueno. No declara. Aquí está la familia, mirá, ahí está. Ajá, con la crema. ¿Cuánto gana hoy día la U? 3 a 0. 3 a 0. Una arenga, una arenga, una arenga, una u. 3, 2, 1, va. ¡Dale U! ¡Dale U! ¡Vamos, U! ¡Vamos, U! ¡Vamos con todo! La gentita crema presente, ¿ah? La gentita crema presente. Vamos por acá. La señorita, la señora, la dama. ¿En qué lugar viene? Chepén. ¿Qué es Chepén? De Chepén, entonces, alentar a su crema. A la U. ¿Cuánto gana hoy día la U? ¿2 o no? 2 a 0. 2 a 0. Muy bien, la señora. Ah, muy bien, muy bien. Es familia, es toda la familia crema. Así es. Muy bien. Ahí es nosotros. El gol de Valera. Ajá. Chepén. Un saludo para ti. Chepén. De Piura. Para la familia, para la vida. La señora con su medalla. Por acá, por favor. Mi hija también. Escucha la cámara, mira, ven. Ah, está bonito. La medalla, la medalla, hasta el arete. El arete. ¡Y dale U, carajo! Más hincha no puede ser, ¿ah? Esta familia, más hincha no puede ser. Le damos la atención con arete incluido, ¿no? Con arete incluido, ¿no? Está más hincha, el obo. Arete, medalla, pulsera. Ahí está la gente. Mira, mira aquí, mira aquí. A ver acá. Así, anda el público. Amigo, ¿no te van a lo voy? 2 a 0. No, no. 2 a 0. 2 a 0. Provecho, provecho, ¿ah? Está comiendo ahí. Está con vieja ese día. Ha cobrado. Mire. Está con vieja ese día. Todo para la moto. ¿Va a costar o...? Acá con los hombres. Ha podido. Lo veo con la billetera gruesa, ¿no? Mira, está con los... Con la plata al aire, hermano. Un azul tiene, hermano. Un azul. Muy bien. Está bien, está bien. Ese azul nosotros lo vemos una vez al menos, hermano. Claro, bien ese señor viene ahí, ¿no? No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Está llenado, usted. Muy bien, los felices, amigo. Si ganan la U, ¿cómo va a ser el naro? Obvio, con su chela. ¿Con su chela? ¿Más nada? Claro. ¿Mañana va a trabajar? No, no. Mañana es feriado, muy bien, muy bien. Mañana es feriado, mira. Ya lo declaró. ¿Cuánto van la U hoy? Espérate, espérate. ¿Una cero? Una cero, nada más. Obestamente. Amigo, ahí te vien, te vien. Te vio acá en el hotel. Tú volaste, tú volaste. Te vien en el hotel, estaba adelante, mira. Te vio perrito, porque quiero grabar para... Ahí estamos. Me fui a la U, me fui puta a Lima a ver a la U, muy triste, pero ahorita estamos acá nuevamente. Un giro. A la gana, nos la gana la crema. ¿Vuelves a Lima para... No, no, difícil. Difícil los fines de semana, pero digamos, dejó de trabajar. Ay, hermano, canta rosado. Vamos a decir, eres cantante. Manda, te mandas a la gente de Lima. A tu sombra de mirar el sol sin ti y a mirar también las aves estando solo en el balcón. Lo que va a la orquesta, cualquier cosa. Ahí en Facebook. Pero, hermano, te mandas el Facebook, contrato. Lo que va a la orquesta. No, lo que va a la orquesta, no me entro en las redes sociales. Y dale U. Lo que va a la orquesta. 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 Y dale U toda la vida. Y dale U toda la vida. ¿El Facebook nomás? Ya, muy bien. Bueno, mira, cantante, una familia. Con salsa incluida. Tenemos todo en la previa. Le puso la sazón ahí a la previa. Mira, vamos, un hincha de Manucci. Un pequeño hincha de Manucci. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Ángelo. ¿Hincha de qué? ¿Jugador de Manucci? De Heredia. ¿De qué? De Heredia. De Heredia, del arquero. Manuel Heredia. ¿Tú también tapas, eres arquero? Sí, de Heredia. Ah, bien, bien, bien. ¿En qué categoría estás? ¿Ah? ¿Qué categoría estás? En 10. 2010. Él es arquero. Mira, Manuel Heredia. Gran portero, de gran trayectoria. ¿Cuánto gana Manucci? La pregunta, ¿no? De Cajón. ¿Perdón? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es el resultado de hoy para ti? Un empate, 1-1. ¿Un empate? Sí. ¿Te conformo con un empate? Sí. ¿Gol de quién, de Manucci? De Reli. ¿De Reli? Sí. Pero no está Reli. No está Reli. Sí. Descartado. ¿A quién apuesta? ¿De Yuriel o de Reli? Yuriel. 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 Muy bien. Oye, señor. Ahí está. Más de Tazo. Más de Tazo. Pero mucho calor. Porque tú estás con un vaseto, Maito. ¿Cuánto gana la U? Ah, lógicamente, 2-1. 2-1. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué? Aguantó, ¿no? Con la casaca, con este sol. Bravo, ah. Mira, el hombre con la... El niño con la trinchera norte. Mira, ese gorro espectacular, ah. Hola, hola. Hola, un dale U. Y dale U. Enseñe, enseña tú. Muy bien. Muy bien. Amigos, ¿de qué lugar vienen? De Casagrande. Ah, de Casagrande, sí, sí conocemos. Es con el hijito, ¿no? En algún momento vio jugar fútbol profesional de Casagrande. Sí, también. Ahí jugaba Vallejo del local. Sí, sí. Muy bien. ¿Todo pronóstico, Bray? Oye, esa gana fue la primera gana, 2-1. Bien, bien. Bien, muy bien. Estamos con la parte de la policía femenina, también está la señorita de la policía femenina. Todos están desplegándose. Aquí llegan hinchadas de Manucci. Sí, sí, sí. Hay muchos hinchas, ¿no? Hay muchos hinchas en la U. Mira la toma, mira el panorama. La cola es inmensa. La cola es inmensa. Larguísima está la cola. También por allá estaban los hinchas de Manucci. Hemos entrevistado también hinchas de Manucci. Con el fondo del Coliseo Gran Chimú. Muy completo, ¿no? Muy completo este estadio. Gran Chimú, de grandes jornadas de voleibol. Claro, de voleibol. Sobre todo. Sí, 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 sí. Sí, y el sol, como te digo, ¿no? Aumenta la temperatura. Están bajando los hinchas de esta hora. De la U. Ya llegó, para la gente que se está enganchando al en vivo. Ya llegó la U. Ya llegó Manucci. Primero llegó Manucci. Ahora el equipo crema hace unos segundos llegó. Así que ya se vive la previa. Ya se palpita la antesala de lo que será. Y yo te comentaba, cuando estábamos en la Plaza de Armas, ¿no? La novedad. Piero Quispe se mete al once. Va de enganche. Vilca llega. Bueno, sentido. Por eso no estará hoy día. Y Novik tampoco. Y Novik tampoco. Así que hoy Quispe otra vez tendrá la número, digamos, la función del 10 del enlace, Richie. Claro. Piero Quispe es el cerebro. Por sus pies van a pasar todos los ataques del conjunto de Universitario de Portes. Entonces, estamos en vivo con la previa. Lo que será la antesala del Manucci Universitario. Ahí está llegando más público. Está la persona. Muy bien. Mira, a ver, yo te sigo, yo te sigo. Ah, son los Trujillo los dos. ¿De qué lugar exactamente? Yo de Laredo y el de acá en Trujillo. Laredo y Trujillo, unidos. Como pareja, tengo que preguntar. ¿Hinchas cremas? ¿Cuánto van a la UOI? Yo creo que dos a uno. Dos a uno. Debe ser uno, metemos. ¿Cuánto de los tres de Varela? ¿Varela? ¿Tú también Varela, Varela? Sí, también. ¿Qué lentecito? ¿Es un regalo? Yo mismo me lo he comprado. Ah, usted. Muy bien, señorita. No de acá. Solo sí me lo ha comprado él. Ah, ya, pues bien. Hay que compartir. Al menos le dio el polo. Pero ya le dio el detalle. Una relación de pareja no es que uno va a comprar todo, ¿no? Hay que compartir un poco lo más. A media, pues. ¿Usted se reporta el gasto como va a decir, 50-50? No, yo del 30, del 70. Es que usted es empresario, de repente usted tiene más y llega. Claro, claro, claro. Claro, parece que se le dice. Yo soy su trabajador. Ah, eso. El amor lo puede todo. La facha, la facha. Claro, claro. Muy bien. El amor no tiene que hacer. Es decir, porque mi mamá es del de Ansipa y mi mamá es de la UU. Pero más puede mi corazón crema. Un aliento crema que ustedes recuerden que cuando van a la tribuna, cuando entran. Bueno, el que dice que usted va por el merengue, que tenemos que ganar. Esta hinchada no te deja de alentar. Gracias, gracias. Gracias. Este, Iván, gira la cámara, mira, por ahí. Disculpa, ven. Upa. Sí, ven por aquí, por aquí. Sí, ahí hay un... Uy, no. Disculpa, por ahí. La policía está corriendo. Sí, eso me logra la fiesta, ¿no? Eso me logra la fiesta. Ven, ven. A ver, seguimos en vivo. No se nos pasa nada, pero vamos con cuidado, vamos con cuidado. Sí. Claro, no se nos pasa nada. Estamos en vivo y una pequeña trifulca. Sí, 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 sí. Con palos, con palos. Ahí está, mira, ahí se ve, ¿no? Se ven claramente las imágenes. Lo que está pasando, ¿ah? Hay un hincha en el piso. Yo diviso desde aquí un hincha en el piso. No sé exactamente lo que ha pasado. Estábamos entrevistando tranquilamente a los hinchas. Fútbol es una fiesta, obviamente, pero de la nada suceden estas cosas. Y muy llamativo. Se prendió todo, se prendió todo. La policía intentando por ahí poner algo de calma. Y los hinchas, que no están metidos a tu derecha, por ejemplo, tomando sus precauciones también, ¿no? Tomando sus precauciones. La policía, te digo, está dispersando. Sí, sí, sí. Está claramente no es una idea, ¿no? Está claramente no es una idea que veamos este tipo de cosas. Pero bueno, como estamos en vivo, captamos todo y se ha presentado este detalle a esta hora. En la antesala, en vivo, con un sol tremendo, ¿ah? Con un sol tremendo. Era para que traiga mi sombrero de TV, quizá. ¿Cómo se me fue? Sí, hermano, se me fue. No, estoy con un lente de sol, pero se me fue ahí el... No pensé que el sol pegaba tanto aquí en Trujillo. Está pegando bastante, ¿ah? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Parece que se calmaron las aguas, ¿no? Parece que se calmaron un poquito las aguas. O se fueron más al fondo, no lo sé. Tío, ya están fuera de mi alcance. Pero estamos en un sitio puntual, en un sitio más o menos tranquilo. Pero sí, se encendió un poquito la previa. Hubo calentura. Más el sol encima. Y la policía, con algunos hinchas crema, se han dado con palos. Se han dado con todo, se han dado con todo. Pero es lamentable. Pero ya está, parece que ya cesó eso. Pero el flujo continúa, mirá. Sí, sí, sí. Están pedidos más refuerzos. Por aquí, me digo. Ven, ven, ven. ¿Qué chicos tiene que saber un universitario cuando... Creo que los vi, este... ¿Estaban ustedes por el hotel y con su concentración o no? Sí, estamos concentrados. Acabas ya ganan la U. Pero ya ganan la U. ¿Cuánto ganan la U? 2-0, 2-0. Muy bien. Vale, 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 vale. Hay familia viniendo a ganar la U. Claro, hay familia. ¿Cuánto ganan la U, Jordano? ¿Cuánto ganan la U, Jordano? 100.000. 100.000. Muy bien, Jordano aprendiendo los números. Este es el ambiente. Ivancito, ya la policía. Retornando. Ven, 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 por aquí. Ivancito, ¿cuánto? Mira la camiseta. ¡Ay, ven, ven, ven! La camiseta de París Saint Germain. Sí, PSG, a tu estilo, pero... No, pero no entiendo. ¿Estamos en la previa de la Champions o en la previa de la...? Tienes colores carlistas o colores PSG. PSG, mira, de la Champions. ¡Vete, ganó esta camiseta! ¿Cómo ha sido Armando en plena previa de la U con el PSG? No, porque finches del PSG toda mi vida, toda mi vida. Ah, este es como tú. Claro, PSG, PSG. Pero hoy te he hecho de la U. ¿Ves de la U? ¡Ahorita es Merengue, ahorita es Merengue! ¡La U, ¡ahora es Merengue! Bueno, ahí estaba el hincha, el hincha crema parisino. ¿Dónde ha ganado un carajo? ¿Dónde está la U? ¡Dados stickers! ¡Hor insólito! ¡Cómprale, cómprale! ¡Ahí está, eh! ¡Cómprale! ¡Con la vincha con los stickers! ¡Hor insólito, ¿no? ¡Hincha parisino crema! Bueno, algo así. Sí, 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 sí. Ahí estaba. Sí, dentro de la marea de camisetas cremas, encontramos uno de París. ¡Todo a nuestro alrededor! Ahí de todo, ahí de todo. Estamos en vivo, déjanos tu like, compártelo en vivo. Seguimos en vivo, llevando las imágenes, ahí están todas las imágenes. Bien, entonces, vamos a retrasar un poquito porque siguen los problemas, mi estimado Iván Salcedo, con la cámara que hoy tiene en exclusiva TV, aquí en Noticias. Sigue, cuidado, sigue el contingente policial para allá, parece que hay más problemas. Mientras que aquí avanza la cola, para la puerta 7, me dijiste, Iván, por aquí avanza la cola, pero por allá, por el fondo, sigue habiendo problemas, ¿no? Lamentablemente sigue habiendo problemas, hay más contingente policial, van a hacer un cerco, obviamente no podemos acercarnos por una cuestión de seguridad, pero este es el ambiente en las afueras del Estadio de Manziche, este es el ambiente, atención, este es el ambiente, queridos amigos, en el estadio, en las afueras del Estadio de Manziche, aquí en Trujillo, TV y Noticias, presente en el escenario deportivo con el partido de la fecha, así que vamos a ver, le propongo a nuestra cámara seguir para ver las banderolas, mira, las banderolas están por acá, las banderolas de la U están por acá, aquí están las banderolas de Universitario están por acá. Ahí hay banderolas de la U, aquí están las banderolas de la U, por acá, ah, de Lima, ahí está, toda la barra, ahí está, a ver, la victoria, la victoria, ahí está, salió para quién, algo, la locura, la victoria, muy bien, ahí está. San Juan de Urigancho, la tropa, la gente de Lima, locura, la victoria, la tropa. Siguiendo ahí, la loca vida, por la U. La gente es por venir, un crema, la única y poderosa de todo Trujillo. Muy bien, muy bien, la tropa, la tropa de San Juan de Urigancho. En Lima, ¿cuándo es este? La bandera de Misterio. Ah, ya, claro, tiene que ser, tradicional, básica. Chiclayo Norte, Chiclayo Norte. Chiclayo, de la capital de la amistad, toda la vida. Claro, Chiclayo Norte. Muy bien, ¿de qué para los Chiclayo vienes? De la victoria, de la victoria. Más de 30 años viajando. Está la tropa, está la tropa, mira, así, así, mirálo. El grupo más emblemático de Lima. Va a extranjería, libertadores, países. Muy bien, muy bien, hermanos. Esta es la hinchada, así se dan cita al estadio de Manciche, en las afueras. Grandes colasas para ver al conjunto crema. Ahí está mi estimado amigo, también lo veo concentrando su celular. Listo. Este es el ambiente en esta hora, en el estadio de Manciche. Queridos amigos, leímos el alcance y estamos aquí. Continuamos con la previa del Manucci, universitario de deportes. Ah, todo el pueblo crema ha venido a ver a su equipo aquí, al Manciche de Trujillo. Sí, llegando en familia, en parejas, padre, madre, hijo, grupos de amigos también. Llegan a ver al conjunto de universitario de deportes. Ahí está, mira, por acá. Vamos a seguir. Por el fondo no, por el fondo no, porque por el fondo sigue habiendo problemas. Pero por aquí, aquí está la chica. Dime. Ah, claro, vamos a seguir. Ahí está el maestro con su hijo, mira. Ahí está el maestro con su hijo y su banderola. ¿De qué lugar vienen? Acá de la Rinconada. La Rinconada, de acá de Trujillo. De Trujillo. ¿Cuál es su resultado para hoy? 2-0 nomás, mano. 2-0. ¿Y su banderola, de cuánto la tiene? Recién, recién. Recién, mano. Cada partido estrenamos algo nuevo. Cada partido estrenan algo nuevo. Esta es la banderola, mira, del hincha crema. Ahí está la banderola, se la ha puesto en forma de capa. Vamos a caminar un poquito, vamos a caminar, vamos para allá. Nos alejamos de los problemas, porque la verdad es que hay que alejarnos un poquito, porque la verdad es que está candente por ahí, hay mucho policía. Así que siguen abriendo las colas, siguen las colas interminables para entrar al menos por esta puerta, puerta número 7, al escenario deportivo. Nosotros entramos por las 6, me comenta, me mandó un correo, me mandó un correo la oficina de prensa por las 6, me está diciendo que tenemos que entrar al escenario del Mancich. Muy bien, ahí están entrando, sin dificultad, ahí están entrando los hinchas, ahí están. Están verificando, muy bien. Todo hinchado a crema. Muy bien, Iván. Ahí está, con la casaca. Bueno, más hinchas, llega el papá con su hijo. Identificados, Manucci, Manucci. ¿Cuánto gana Manucci? ¿Tu resultado hoy? 3 a 1. 1 a 0, 3 a 1. La gente de Manucci también está por acá. Ahí está. Ahí está Manucci también, gente de la U. Bueno, en su mayoría, pues, en esta previa, Iván, y como en todo Trujillo, mucha gente de la U. Por decir, el 80% de todos es universitario de deportes. Sigue llegando la gente de la U en mancha, en grupo, ¿ah? Sigue llegando la gente de la U. Creo que la moto, ahí están. Las chicas también que vienen con su polo de la U. Vamos a ver. Vamos a preguntar a... Somos TVX Noticias en vivo. Chicas, ¿cómo están? ¿Cuánto gana la U hoy? Ganamos. Muy bien, ganamos, me dice, pero no me dijo. Viene informada con su casaca. No quiso hablar. Mira, vamos allá, mira. Ahí hay este... Están llegando, mira. La barra, ¿no? La barra de Manucci. Veo ahí un movimiento por ahí, mira. Mira, los zancones. Ahí está, mira, ve. Ahí está llegando, mira, ve. Ahí están, van a tocar acá, ve. Ahí están, los zancos. Vienen a tocar. Ahí está, mira, ve. El amigo. Va a ponerle color a la antesala, a la previa. Sí, dale. Va a ponerle color a la antesala. Aquí está. Miren, miren cómo bailan los zancos, ve. El público acá está, espectando. Mira, los zancos, ve. Cómo bailan estos muchachos. Ahí está, mira, ve. Todo este espectáculo que ha venido al estadio de Manciche. Ahí está, mira, ve. Todo esto. Ahí está. Ahí se va, mira, ve. Ahí está. Muy bien. El espectáculo. Están andando estos zancos que están moviéndose, poniendo el ambiente, el colorido, al escenario deportivo del Manciche. Están caminando por ahí, se ven. Y a lo lejos, más allá, los problemas, obviamente, entre algunos hinchas con la policía. Somos TVQ Noticias en vivo. Desde Lima, viniendo a cubrir una cobertura especial, edición extraordinaria, de lo que va a ser Manucci. Manucci, Manucci, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Cómo te llamas? Cuéntame. Ángel Manuel. Ángel Manuel. ¿Desde cuándo hinchas Manucci? ¿Cuántos años tenías? Toda la vida. Hinchas Manucci, dice, ya. ¿Quién gana hoy día? Hoy Manucci. 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 ¿Cuánto, cuánto? 3 a 0. 3 a 0. ¿Quién hace los goles? ¿Quién hace los goles? Manucci. No, quién hace los goles, ya sé. ¿Quién hace los goles? Manucci, todos. Ya, y los goles, todos los goles, Manucci, ¿quién los hace? ¿Qué jugador? Manucci, dice, ¿no? No conozco. No conozco, pero gana, dice. ¿Usted, maestro, conoce algún jugador? También, también, pero dice que gana Manucci. Bueno, Manucci. 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 La cosa es que gana Manucci. La cosa es que gana Manucci. Manucci. Muy simpático el niño, Manucci. Manucci. La U, un empate en la apertura del 2021, un 2-2 con lluvia de goles incluido en la primera fase del campeonato 2020, veremos si hoy se da, y en la clausura del 2019, Manucci ganó 1 a 0, y si me hablas de La U, si me hablas de una victoria crema, fue 1 a 0 en la primera fase de la temporada 2019. Ah, o sea, tres años. Sí, 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 no es que la U la tenga fácil, no es que la U la tenga sencilla el día de hoy, creo que Manucci es un equipo que más sabía que no está bien en la tabla, es un equipo que empuja, que pelea, y hoy en local con su gente puede complicar el equipo crema. Bien, yo creo que con esto ya nos vamos, ¿no? Entonces, he estado en exceso, yo he venido corriendo la concentración crema a darte el alcance y continuar con esta previa que estamos acostumbrados a hacer en la tesala de los principales partidos de Liga 1, Juntibá Sancedo, a la cámara de nuestro colega, agradecerle como siempre ese apoyo incondicional que tiene con nosotros, con TVX Noticias, y así hemos llevado a ustedes la previa, la antesala, vamos a volver con el postpartido, con lo que serán las reacciones de los hinchas y también algunas declaraciones si es posible, si dan declaraciones, los futbolistas, los protagonistas. Bien, no se olviden de engancharse, ¿no? Sí, sí, sí. Compartan, denle like, porque vamos a volver con mucho más. No se despeguen de la programación de TVX Noticias, ¿ah? Tenemos más detalles. Listo. Permiso, buenas tardes. Sí, 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 sí.